El tango que vamos a hacer ahora es un tango nuevo de música de nuestro pianista Newell Martino y letra de un poeta de Buenos Aires actual de esta época que se llama Kini, Mariano... Bueno, ¿es ese? No. Y la música es de Newell, se llama Baraja Muerta, y no la escucharon nunca seguramente, así que presten atención a la letra de la música porque a mí me gusta mucho. Con el cliente toca bolero, Baraja Muerta, y se ha acabado. La noche es un bozal que me atrapalta, la frase que le grito a tu partida será que a plena luz llevo de herida. Me atrapalta en el lugar de la distancia, la calle es un ritual que me devora los pasos que me arrastran a tu esquina. Tal vez en mi dolor está encendida la marca más feroz de la nostalgia. Los vientos de tu boca me revuelven, las sombras se desciendan en los huesos, mi historia es un nidal donde se duermen los pálidos por riones de un infierno. El avión cantará por lo perdido, que en una va a crecer en el pellejo, que boca de guitarra hinchando olvidos, tendrá la flor en puerta de los besos. La mano de volver es una trampa, que sigue revolviéndome de herida. La tarde es una sombra ya amarilla, que duele sobre el rato de mi alma. La hora que te lujo la baraja, la hora que nos sirven las apuestas, tu mano vantajeando a esta pertenezas, con hilos de carbón de la distancia. Los vientos de tu boca me revuelven, las sombras se desciendan en los huesos, mi historia es un nidal donde se duermen los pálidos por riones de un infierno. El avión cantará por lo perdido, que en una va a crecer en el pellejo, que boca de guitarra echando olvidos, tendrá las flores puertas. El abeo vivos, tendrá las flores puertas. El abeoorkimo, el abeo друзья. El abeo viendo speed en el de ti. El abeo suggestions de los ángeles. Aplausos. Feliz más a la verdad. Gracias.